Nos metemos con el tema del momento en Mendoza, uno de ellos por lo menos y en la página policial. Están buscando a una enfermera que desde hace cuatro meses no da señales de vida, que tenía conflictos con su entorno y que, vos lo contaste ayer Sofía, hay una serie de elementos rarísimos regados en el medio que claro, arman todavía más esta historia. Es un caso muy misterioso, inclusive los investigadores de San Rafael sostienen que no habría antecedentes de un hecho similar ocurrido en el sur provincial. La novedad tiene que ver que se han llevado adelante rastrillajes en diferentes zonas del departamento sureño, sobre todo en una finca y en una ex fábrica, y esto se debe justamente a algunos datos que tenía la justicia con respecto, por ejemplo, en uno de los casos de antecedentes del propio Mauricio Albornoz. ¿Quién es Mauricio Albornoz? El inquilino que se encuentra hoy, justamente está imputado y detenido por esta causa que es el principal sospechoso de la misma. O sea, a la finca y a la fábrica, a los investigadores los lleva a la pista de Albornoz, de este hombre que es el único imputado. No sé si tenemos las imágenes para compartir, para justamente mostrar el rastrillaje que se llevó adelante esta tarde, primero en una finca del Cuadro Nacional y después en una ex fábrica en Pueblo Diamante. En lo que es, a ver, ¿por qué se elige esta fábrica? Estamos viendo las imágenes del trabajo que se llevó adelante esta tarde, con el personal de la división de homicidios, también se lleva a Canes, para poder hacer la búsqueda más exhaustiva. Bueno, ¿por qué se buscó esa finca? Porque en realidad, Mauricio Albornoz, en el año 2019, es una persona que tiene antecedentes, recordemos, en el año 2019 robó una camioneta y la escondió en ese lugar. Por eso es que la justicia pensó, o al menos una de las alternativas, podía ser que se podría llegar a encontrar alguna pista de Silvia Chávez en este lugar. O sea, la investigación abordó los antecedentes de Albornoz. Sí. Y fue a buscar qué había hecho. Ahí aparece este robo de una camioneta y que él la había escondido acá. Por eso buscaron también a Silvia en este mismo lugar. Por eso buscaron, claro. ¿Él pagó por ese robo? ¿Tuvo algún tipo de encarcelación? ¿O fue todo excarcelable en su momento? Bueno, la verdad es que, no tengo el dato preciso, pero sí figura dentro de su prontuario relacionado con la justicia. Y después se fue a buscarla a otro lugar, como les decíamos, en el predio de una ex fábrica, en donde también se la buscó con policías especializados en búsqueda de personas. Y con personal antropológico. Esto también es un dato a tener en cuenta. Todo ha sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal. La verdad es que, como estamos ante un caso tan misterioso, todo dato sirve para poder llegar a obtener una pista sobre esta mujer. ¿Por qué se hace este astrillaje en esta zona? Bueno, porque se revisó en un momento una bolsa de alimentos, en donde cuando se hace una búsqueda, todo elemento que se puede llegar a encontrar puede ser significativo. Pero contenía huesos de un animal. Eso había llamado la atención, porque habían sido huesos encontrados, pero pertenecían a un animal. Es por eso que también se han encontrado otros elementos que van a ser analizados. Pero por ahora, lo que dicen desde la justicia, que los resultados habrían arrojado ser negativos. No se descarta ninguna hipótesis. Recordemos, y lo decía ayer el fiscal que lleva adelante esta causa, hay un radar de sospechosos. Entre ellos, la hermana, el inquilino que es el que está imputado y detenido. Después, la expareja. Y además, como no se tiene datos certeros de lo que pasó, porque la denuncia se hizo casi 100 días después de que ella desapareciera, es por eso que también es muy difícil poder encontrar algún rastro del momento exacto, ¿no?, de cuando ella desaparece. Solamente se sabe que su celular dejó de estar activo en el tráfico de datos el 21 de julio. Exactamente. Escuchen de lo que estamos hablando. El 21 de julio ya no había rastros de esta mujer. Estamos casi a mediados de noviembre. Exactamente. La búsqueda es muy difícil. Bueno, habrá que esperar qué resultados arrojan estos rastrillajes en cuanto a los elementos que han levantado en la zona. Gracias, Sofía. A ustedes.